Hemos tenido más confianza después de conquistar la primera victoria y lo sé que vamos a encontrar una frencha muy difícil, un partido muy difícil fuera de casa, pero estamos más confiantes, lo veo, el grupo, el equipo, más confiante, creo que tenemos más chances de conseguir una victoria para Landa.